Una primera mitad donde se las ingenió Palmaflor para incomodar el accionar en todos los sectores del campo al equipo local. Aquí es la primera acción, tiro un centro pasado que Hernández cede para Monjes, este con un remate potente, pero estuvo en Guanacota para controlar. En la repetición vemos como el zurdazo encuentra bien ubicado al portero. La preocupación del señor Pérez, luego este cambio de orientación muy bien realizado para Granero, control orientado de pecho, no es el mejor perfil el izquierdo de este jugador. Y también la buena intervención de Guanacota termina enviando el esférico a un tiro de esquina. Se lamenta el señor Brignani, luego este saque de portería de Pedro Galito, se transforma en una asistencia para el argentino Agustín Granero. Vemos un pique, la semibolea, allá arriba, imposible para Guanacota el festejo de la parcialidad tarijeña. Vemos nuevamente la repetición, pongo la calza y se abre el marcador. Uno por cero para Real Tomayapo sobre Palmaflo.